Si te sale un grano, no sé por la nariz Si te pide coima el porvenir Si el que te gede la prima Ya está, lista para pasar Microfoneando a las estrellas Con el púmago ¿Qué tal? ¿Cómo está? Tenemos un programa maravilloso Lleno de estrellas, que no de dinero Pero el próximo programa va a estar lleno de estrellas, ¿no, Marcos? Va a estar re bueno Mirá que estoy yo Estamos en verano, se fueron todos veraneos Claro, los boludos Fueron el helado, al fondo del tacho ¿No? El de pistacho ¿Quién quedó? Marquito, el puma Y la remama, total ¿Qué tenemos que hacer? Me he batizado parte del corazón Vacunate contra el miedo De primera Complicado acá con el estacionamiento El puma, lejos, el mejor Que fue y lo mandó derecho Pésimo, pésimo conductor Siempre lo fui No tengo problema en decirlo Yo sí Sí, me la revanco Pero bueno Todavía no choqué nunca, toco madera Pero no es lo mío No sé qué es lo mío Pero el manejo Yo casi choco Pasa un papelón ¿Por qué ellos si chocan? No pueden decir nada Yo choco con un pelo Un pelo No necesitas permiso Vamos a hacerte el amor Con el flanco y el...